La Asamblea Legislativa acordó un recorte de 5.500 millones de colones como un compromiso para la contención del gasto público. Para el año 2018 será de 3.000 millones de colones y el que se ejecutará durante el año 2019 será por un monto de 2.500 millones de colones. Para el presupuesto de este año, el Directorio Legislativo acordó aplicar ese recorte en rubros tales como el tiempo extraordinario, transporte al exterior, viáticos al exterior, actividades protocolarias, alimentos y bebidas, además capacitación. En cuanto al presupuesto del próximo año, la decisión del Directorio Legislativo es que ese nuevo plan de gastos no crezca y disminuya en un 0.5% respecto al del año anterior. De 38.000 millones de colones proyectados originalmente, se reduce a menos de 35.000 millones de colones. Se establece la reducción de un 16% en el pago de las horas extra. Esta decisión adoptada por el Directorio es el resultado de la responsabilidad del Primer Poder de la República con las medidas de austeridad y control del gasto que demanda Costa Rica para poder disminuir el déficit fiscal y lograr acuerdos necesarios para el fortalecimiento de las finanzas públicas. Consideramos importante que no solo valoráramos el recorte en el presupuesto del 2019, sino que hiciéramos una revisión y un recorte del gasto para el año 2018. Las medidas se aplican también a la utilización, adquisición y sustitución de vehículos de la Asamblea Legislativa. Se limitan los horarios de salida y de regreso de los servicios cortos y las giras a partir de las 7 de la mañana y hasta las 9 de la noche y por poner un alto a las solicitudes de servicios o giras que iniciaban en horas de la madrugada. El Directorio Legislativo hace un llamado al Poder Ejecutivo, instituciones descentralizadas, Tribunal Supremo de Elecciones y el Poder Judicial para que contribuyan también con la contención del gasto.